¡Qué emoción! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de tutoriales Aymar Man Flair. Hoy traigo esta maravilla, hoy traigo esta cosa del demonio, el sueño de todo bartender, la Flower Blaster Pro 2. Me va llegando el día de hoy, le vamos a hacer un pequeño review, vamos a ver qué es lo que trae adentro de la caja y en futuros videos, más adelante vamos a estar haciendo pruebas con diferentes tipos de burbujas. Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver qué trae esto y como siempre les digo, show time. ¡Boom! Bueno, llegó hoy, vamos a abrirla, vamos a ver qué es lo que trae, aquí me tapa un poquito, no pasa nada, viene con su cajita, un espectáculo, muy bien empaquetada, viene de Reino Unido de hecho, abrimos y miren esta maravilla, miren esta cosita que tenemos aquí para disfrutar, nuestros cocteles para sorprender a nuestros invitados, a nuestros clientes, a nuestros amigos, a todo el mundo. Vamos a ver qué trae la caja. A ver, comenzamos primero en la tapita, viene su manual, dicen que es muy recomendado leerlo detalladamente, ver todo, yo sí lo voy a leer paso a paso, creo que es fundamental para poder utilizarlo, estuve viendo otros videos, varios detalles que no todo el mundo te los cuenta, varias cosas que estuve viendo y bueno, el manual es para eso, así que vamos a ver el manual detalladamente, todas sus funciones, todos sus pasos, su procedimiento y su mantenimiento. Seguimos sacando, seguimos viendo qué es lo que trae, seguimos investigando y trae esta caja, vamos a quitar un poquito de esta para que no nos ocupe tanto espacio, esta caja, lo que nos trae, miren qué increíble la presentación, yo creo que esto es uno de esos productos que la verdad no son económicos, no son baratos, cuesta mucho juntar el dinero para comprarlo, pero cuando llega y ves todo lo que trae, o sea, viene súper, súper completo, trae nuestras Bubble X, su jabón comestible, su jabón, bueno, no comestible, su jabón no tóxico para poder hacer las burbujas, es muy importante además utilizar los productos originales de la marca, así lo recomiendan, yo la verdad que no voy a hacer pruebas con otros productos que no sean los oficiales, originales, son difíciles de conseguir, pero vale la pena y cuidar el producto. Por aquí trae los respuestos de las bobinas, también muy importante, varios respuestos, trae unas gomitas, los cierres, yo supongo que son para repuesto, vamos a investigar, para eso es el manual, de hecho, su cable, cable de carga, esto es una máquina que se carga vía USB, tarda aproximadamente 8 horas en cargarse de su primer carga y bueno, ya después iremos midiendo, trae otra bobina, o sea que trae 4 bobinas de repuesto, increíble, trae esta pieza que está por aquí, que además adentro trae otra bobina, es por donde hay que ponerle nuestros, los aromas, que por ahí en nuestra cajita los trae, son los que hay que abrir, sacar la bobina, colocar, ya después vamos a hacer otro review, o ya más del funcionamiento de cada una de las, de las partes. También trae por aquí un repuesto de esta sección, de hecho, porque es vidrio, de este vidrio aquí trae un repuesto para atenderlo, vamos a seguir viendo. También nos trae un recipiente que es para poner el jabón, tiene su cubetita para poner el jabón, creo que es un detalle muy muy bueno que tiene, por ahí vi que se utiliza el Jigger, puedes ocupar cualquier vasito tequilero o yo, cualquier recipiente, pero qué detalle, para que puedan poner el jabón, un espectáculo y bueno, a ver qué más trae por acá abajo, también sacamos la caja para que no nos estorbe mucho el espacio y vamos a ver qué nos trae, creo que son las esencias, claro que sí, miren, las esencias, en este caso nos trae, bueno, trae cinco, el kit, es el kit pro, trae una esencia de citrus, cítricos, una de blueberry o mix de blueberries o mix de frutos, dependiendo de la traducción también, inglés no es muy bueno, así que por ahí vamos, neutral, tiene uno neutral, vamos a probarlos cada uno de qué son, bien a qué saben, porque pues aroma neutral, ¿qué será? Neutral, no queda de otra, rosemary, romero y smoke, que es como un aroma a quemado o más, un aroma a ahumado más que nada, así que vamos a hacer las pruebas con cada uno en otros vídeos, así que sigan nuestro canal, activen la campana, dejen sus comentarios, sus pedidos, seguimos viendo y ahora se viene la maquinita del demonio, showtime, y ahora la mejor parte, la Flower Blaster, miren qué preciosura de maquinita del demonio que nos va a volver locos y que todo el mundo quiere una, junten dinerito, vayan guardando sus propinas, que seguro en poco tiempo van a poder juntar. Nuestra Flower Blaster, bueno, vamos a revisarla rápidamente, es la primera vez que tengo uno en la mano, después de haberla visto muchos años en vídeos, bueno, años no, pero muchos vídeos, tiene aquí para su puerto de carga, para cargar, es muy recomendado cargarlo y siempre estar cerrando, para que no entre agua, recuerden que estamos preparando bebidas, estamos preparando cocteles, manipulando alimentos y bebidas, siempre tapaditos para no ensuciar nuestro puerto de carga, acá tiene unos imanes, la verdad para serles muy sinceros, supongo yo que es para que se vea bonita, voy a ver el manual, pero bueno, los imanes ahí están, de hecho así venía en la máquina, no sé si así lo hacen por que se vea bonito o si se movió en el viaje, y bueno, nuestra Flower Blaster, nuestro gatillo, por ahí tiene unas funciones, de hecho tiene batería, ya prendió la luz, prendió su carga, se prende directamente con el gatillo, tiene varias funciones, no las recuerdo exactamente todas, las voy a ver en el manual, pero tiene una de las funciones, que son tres gatillos para que empiece a salir humo, que es para cuando funcione lo que es la sección de los aromas, la bobina, si no más recuerdo, dos gatillos, hace la burbuja, hay que estar mojando el jabón, hace la burbuja sin humo, entonces como que bloquea la sección de humo, pero bueno, más que nada quería mostrarles esto, quería que la vean, aquí es donde va la bobina, se ve de muy buena calidad, obviamente, pero bueno, quería que la vean, quería presumirla, y bueno, poco a poco vamos a estar subiendo videos, vamos a estar viendo todas las funciones, así que si quieren aprender algo, quieren saber algo de esta máquina, o quieren saber algún cóctel preparado con esta humadora, pues simplemente en los comentarios lo ponen, además ya saben, suscríbanse al canal, es muy importante, activar la campana para que vean los nuevos videos, y bueno, como siempre les digo, showtime, ¡BOOM! 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 Gracias por ver el video.